Gracias a Manuel Cruz y gracias a toda la gente que continúa en sintonía con este rumbo de la mañana. Miren, hoy yo quiero compartir con ustedes algo que me está preocupando sobremanera, una información que hace días vengo dándole seguimiento con relación a la mina Comirdón, que está ubicada en el municipio de Maimón, en la zona de Bonao, una mina que tiene ya desde el año 2009, 14 años en esa zona explotando zinc, cobre, entre otros minerales, y es una mina que ha generado en esa zona del país, específicamente en el municipio de Maimón y Bonao, un dinamismo económico, riqueza a los habitantes de esa zona, avance social, es una mina que, fíjense, tiene 14 años operando en el país y ustedes nunca han escuchado un escándalo en torno a esa mina, ni medioambiental, ni de ningún tipo de trabajadores protestando por salario, usted no había oído nada de Comirdón. Es más, hay mucha gente en el país que ni sabía que esa mina existe, y de ahí usted puede medir si después de 14 años han estado haciendo un ejercicio responsable de la explotación minera o no en el país. Pero sucede que el presidente de esa mina, Paul Marínco, hoy en un comunicado oficial le anuncia a la República Dominicana que, por razones ajenas a su voluntad, ellos han decidido parar las operaciones de la mina y retirarse del país. Una cosa que usted dice, óyeme, pero ¿cómo es posible que una mina que tiene 14 años en el país, que genera de manera indirecta más de 1.100 empleos, que tiene un dinamismo económico impresionante en la zona de Maimón y en Bonao, de repente dice que se va del país. Cuando yo me va adentro a investigar qué es lo que está pasando con esto, porque me parece algo extraño, pues me encuentro con el siguiente escenario. Señores, esa minera Comirdón es de las mineras que mejor paga a nivel de minas en ese sector en República Dominicana. El sueldo mínimo, mínimo, mínimo de la conserje, del empleado, quizás con menos especialismos en la empresa, es de 28.000 pesos. Pero el salario promedio entre todos los salarios de todos los empleados, de todos los rangos, es 75.000 pesos. Eso sin contar con los incentivos. Ahí cualquier empleado se te mete fácilmente entre obra extra, incentivo, que yo quede a 150.000 pesos, sin tener muchos especialismos, lo que yo les estoy diciendo. Pero lo que yo les estoy diciendo, ustedes pueden ir y constatarlo con documentos, señores. Para que ustedes tengan una idea, esa minera Comirdón, en el año de la pandemia, duró ocho meses cerrada. Y a pesar de durar ocho meses cerrada por el tema de la pandemia, le pagó la totalidad de los salarios a los trabajadores, aún no estuvieran trabajando por un tema, verdad, de responsabilidad empresarial y para con sus empleados, que son la parte fundamental del desarrollo y la evolución de ese negocio. Pero después de pagarle el total de los salarios a los empleados, durando ocho meses cerrada la mina, al año siguiente, que se suponía que no podía haber beneficios ni utilidades, porque duró ocho meses cerrada, le pagó el 100% de los bonos a sus empleados. La minera empezó a operar en el año 2009 y en el año 2010 se conformó el Sindicato de Trabajadores de la Mina y cada tres años se negocia un acuerdo laboral entre el sindicato y la minera desde el año 2010. Y nunca ha habido problema en ese acuerdo, en ponerse de acuerdo, en mejoras salariales, en mejoras sociales. Es tan así que la ley 6400 establece que la minera tiene que entregarle un 5% al Ayuntamiento de Maimón, al Ayuntamiento Tico, por concepto de utilidades. Y ellos le han entregado hasta el día de hoy más de 345 millones de pesos a ese Ayuntamiento Tico. El último pago fue de 29 millones de pesos en septiembre del 2022. Eso no falla. Oigan esto. Bueno, pues qué anormalidad hay en el escenario actual por el cual Cormidón ha decidido retirar sus operaciones de la República Dominicana dejando prácticamente en el abandono a miles de familias en la zona de Maimón Bonao. Bueno, hay un señor, el señor, el señor presidente del sindicato, Rubén García, alias El Macho, fue el regidor más votado del PRM en las elecciones pasadas. Ahora se fue a la fuerza del pueblo. ¿Eh? Y el señor aspira a ser alcalde del Ayuntamiento de Maimón, el mismo que recibe todos los cuartos de la mina. Pero además, el señor trabaja en la mina, es prestamista en la mina y tiene control absoluto de los empleados del sindicato por diversas razones. Bueno, pues en la negociación que se está haciendo del nuevo acuerdo laboral, el último fue en el 2020. Desde noviembre del 2022 se empezaron los apretos de una negociación entre el sindicato y la mina. Que les explico ahorita que no ha habido un contratiempo desde el 2010, que se están haciendo acuerdos cada tres años. Pues resulta que las exigencias que el señor está haciendo en este proceso de negociación son excesivamente descabelladas. son imposibles de satisfacer por la empresa porque son cosas tan azules como que, por ejemplo, él quiere que la empresa le permita no trabajar para él dedicarse absolutamente a su candidatura como alcalde del municipio, que quiere ser alcalde ahora por la fuerza del pueblo, pero que no tan ya que quiere ser alcalde porque es la misma alcaldía que recibe todos los millonazos que le da la liga y lo que le da la minera. Oigan esto. Entonces, él ha llevado ese escenario a un punto donde la empresa, la mina, tiene una semana hoy que no opera. La mina está cerrada. Los empleados que quieren acceder a trabajar porque están rompiéndole la huelga y ellos no le permiten entrar. Oigan esto. Pero por cada día que la mina deja de operar pierde 800 mil dólares y ya la mina tiene una semana que no opera. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo quiero hacer una pregunta simple al presidente de la república, Luis Abinader, al ministro de trabajo, al propio partido Fuerza del Pueblo, si es posible que este individuo por ser presidente del sindicato, el regidor del ayuntamiento de Maimón, el señor Macho, tiene tanto poder como para poner en peligro la inversión extranjera, la seguridad jurídica, los más de mil empleos que genera de manera directa, los millones de pesos que se le pagan a la DGI en impuestos. Este señor ha desconocido que hasta una mediación en esa negociación encabezada, oigan, porque Rafael Albulquerque, que ustedes saben que es en materia de trabajo en este país, el ministro de trabajo y Pepe Abreu hasta las 2 de la mañana estuvieron en Maimón negociando, hicieron un acuerdo verbal y él salió horas después diciendo que no había ningún acuerdo y llamó a una movilización de los trabajadores en Maimón. Yo quiero que alguien me explique a mí cómo es posible que se llegue al punto de poner a una empresa a punto de retirarse de sus operaciones en el país como ya lo han anunciado hoy, porque ese individuo tiene control del sindicato y entonces ahí no importa. Ustedes saben cuánto ha sido la inversión total de esa empresa en los últimos 15 años más o menos, 13, 14, 15 años para desarrollar esa explotación mineral ahí, señores. Kimberly, usted que de esa área, más de mil millones de dólares ha invertido esa empresa ahí para explotar y desarrollar eso. Y entonces, ¿por qué este individuo le da la gana? Entonces, se va a la minera, se pierden los empleos, se pierden todo lo que se ha avanzado ahí, se pone en peligro la seguridad jurídica, la inversión extranjera y si terminara concretizándose esa salida de Cormidón de las explotaciones en Maimón, no solo es lo que se pierde de empleo, de calidad de vida en Maimón, todo el que es de Maimón y en Borao sabe lo que yo le estoy diciendo si es verdad o es mentira. Ahora, las repercusiones que tendría para el país porque yo sé que Cormidón si se va, no se va a ir así porque esos mil millones que ellos metieron lo pierden. Eso va al vitraje y viene del país de donde ellos sean los capitales fundamentales, un reclamo a la República Dominicana y cuando viene a haber una sentencia en un tribunal para indemnizar a esta empresa. Entonces, yo me pregunto, el señor macho como individuo, como uno, tiene tanto poder para llevar a todo este nivel de desasosiego a algo que es tan importante para el país. Yo solo pregunto qué tanto poder puede tener este señor para llevar a esa empresa a tener que retirarse porque la empresa ha dicho que ya no va a ceder a ese nivel de chantaje. O sea, bajo esas condiciones mejor no vamos si esas son las condiciones. Entonces, yo quiero hacer un llamado a la sensatez a las partes involucradas pero sobre todo al Estado Dominicano que intercede en esa vaina porque independientemente que él sea presidente del sindicato, él es un político y tiene aspiraciones políticas y el propio Partido Fuerza del Pueblo debería dar a capítulo a ese miembro de su organización. Ah, porque el que él quiere es ser alcalde nadie está en contra, él tiene derecho. Ahora, la parte política no puede arrastrarlo a él, a un planteamiento como el que él está haciendo. Entonces, solo quiero hacer el llamado de atención al presidente de la República, al Estado Dominicano que intervenga para que evite que esa empresa Cormidon termine de retirarse como ya lo ha anunciado hoy de Maimón, Bonao y la República Dominicana porque todos esos miles de empleos que se van a perder y esas miles de familias que se benefician de esa explotación minera ¿a dónde van a ir si esa empresa termina yéndose? Adelante, Isidro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!